vamos a robar por la derecha tenemos agua en el camino para la parada please, quédan disciplinados quien va a hacer la oración que saca la oración arriba caballeros, el que tenga un carro chiquito que por favor lo ponga ahí con frente a la Cardosa para que tape la vista enlaces en las manos 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 no se jalen de las manos esta mañana recomendamos todos esos corredores todos hermanos aquí en la fe para que el señor nos cura en todo momento de todo tiempo en salida y la llegada en nombre de jesús cura y nos lleve con bien y nos traiga un bien nuestra vida en nuestra familia en sus manos en el nombre del padre del hijo y espíritu santo gracias señor por esta oportunidad que nos da de estar aquí unidos disfrutando de este día y en su nombre gracias señor